Vámonos con nuestra compañera Amarelis Volcán, que se encuentra en esa Casa de la Cultura inaugurada por el Presidente de la República en honor al mártir Robert Serra en el año 2015. Amarelis, adelante. Gracias a los estudios de Venezolana de Televisión por este contacto, nos encontramos desde la Casa Cultural Robert Serra, acá desde Puerta Caracas, específicamente en La Pastora. A mi lado se encuentra la Ministra del Poder Popular para Agricultura Urbana, Mayerlín Arias, quien nos va a ofrecer declaraciones acerca de unos actos vandálicos realizados a esta Casa de Cultura. Sí, bueno, hoy estamos aquí viendo ya los daños causados por el fascismo. Las fauces del fascismo que quieren clavarse en Venezuela no pasarán. Ellos pretenden, a través de la quema de una infraestructura recuperada en revolución en nombre de Robert Serra, la Casa de la Cultura Robert Serra, espacio de esparcimiento, espacio para la luz, espacio de teatro, de letras, de niños, de niñas, de risas, de sonrisas, ellos quieren convertirla en una especie de trofeo. Pues le decimos nosotros, la generación de Chávez, los hijos de Bolívar, que no lo lograrán, no lo lograron con el asesinato de nuestro hermano. Aquí está la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, política pública que desarrolla la multiplicación de millones de jóvenes que hoy se paran a defender los ideales del socialismo, como los ideales de la revolución, los ideales de Chávez, los ideales bolivarianos, y que no van a milanarnos a través de este acto fascista. Nosotros estamos denunciando que, bueno, es la derecha en componenda, pues, paga por un imperialismo desesperado, por derrotar un modelo que ha sido llevado a cabo en unión revolucionaria con otros países. Han tenido que ir en contra de los países hermanos latinoamericanos, ir restituyendo presidentes, instalando dictaduras para ir en contra de Venezuela. No podrán con Venezuela. En Venezuela el presidente se llama Nicolás Maduro Mora, lo elegimos el 20 de mayo, en perfecto orden constitucional, y nosotros y nosotras estamos resteados con la revolución bolivariana. Quieren ir por los símbolos de la juventud. Nosotros atentaron contra Robert Serra, pero además atentaron contra José Félix Rivas, el líder de la batalla de la victoria. Hoy nosotros nos declaramos en batalla permanente, y es una batalla de ideas, pero también es una batalla de movilización. Que no pretendan ellos decir que están metidos en el barrio. Nosotros sabemos quiénes fueron, son pagados, son mercenarios. No es el pueblo revolucionario el que está protestando contra la revolución bolivariana. Son mercenarios pagados, ya es un manual desgastado, que han venido aplicando en Libia, en Siria, en Ucrania, la revolución de colores. En Venezuela los manuales no funcionan. En Venezuela funciona la revolución bolivariana, y en Venezuela estamos llenos de paz, de amor. Queremos construir con nuestros hermanos, todos venezolanos, venezolanas. Queremos construir una patria digna. Nosotros queremos hacer un llamado a toda la juventud venezolana, independientemente del color político que abraza, a dar un paso al frente por la paz. A dar un paso al frente por nuestra patria, por Venezuela. No se dejen engañar con cantos de sirena que pretenden de alguna manera enamorarlos hacia un plan que no tiene futuro, que no tiene cabida. Ellos no tienen líder, ellos no tienen proyecto, ellos no tienen causa, ellos son la nada. Nosotros, en cambio, decimos que queremos la emancipación total de nuestro pueblo, queremos educación gratuita, queremos misiones sociales, queremos además acceso a la salud gratuita. Todos los logros de la revolución bolivariana, que son posibles gracias a la administración de nuestra propia renta petrolera, de nuestros propios recursos naturales, es lo que quieren arrebatarle al pueblo venezolano. El pueblo venezolano ya decidió, señores, sigue en pie de lucha y no vamos a dar descanso hasta ver consolidados los ideales de unidad latinoamericana de Simón Bolívar. A eso le tienen miedo, le tienen miedo la unión latinoamericana. Y por eso también arremeten contra la solidaridad que Venezuela en algún momento mostró y demostró a los hermanos ecuatorianos. Esa ola de xenofobia que han venido desatando en América Latina es una tentación para promover la guerra entre hermanos latinoamericanos. Es desarrollar la teoría de la manzana podrida, ahí tenemos a Colombia también liderando ese tipo de acciones. Nosotros rechazamos contundentemente la xenofobia. Nosotros seguimos siendo latinoamericanos y le decimos al pueblo ecuatoriano, estamos con usted, sabemos que no son Lenín Moreno. Lenín Moreno es un traidor a todos los ideales bolivarianos, a todos los ideales latinoamericanos y a la humanidad. El compañero es un traidor y por eso sabemos que no es el sentimiento ecuatoriano el que está moviendo esas hordas fascistas que se desarrollan en Ecuador. Nosotros seguimos en pie de lucha por construir la América Latina unida como la soñó Bolívar, como la soñó Martí, como la soñó José de San Martín. Y sabemos que en el corazón de los ecuatorianos y de todos los latinoamericanos Venezuela está en alta estima, pues es la cuna del libertador que libertó todas esas naciones. Y por eso nosotros aquí desde la Casa Robert Serra hacemos una advertencia, que no se equivoquen. Nosotros somos un pueblo pacífico, nosotros no queremos empuñar las armas contra quienes quieren derrotarnos, inclinarnos, arrodillarnos. Pero sabemos que podemos dar la batalla en cualquiera de los escenarios. Hoy estamos aquí para reconstruir nuestra casa y lo decimos temprano. Podemos reconstruir esta casa un millón de veces si es necesario. Tenemos pueblo, tenemos gente, tenemos millones de jóvenes, lo que ustedes no tienen. Tenemos Fuerza Armada Nacional Bolivariana, resqueada y patriota bolivariana con nosotros. Tenemos todo lo que ustedes no tienen. Por eso es que se ven, por supuesto, obligados y pagados en dólares a recurrir a elementos de violencia. Pero no lo lograrán. Esto es un pueblo sabio, esto es un pueblo paciente. Tenemos paciencia estratégica. Se cocinarán en su propio caldo. Ya lo hemos hecho, hemos demostrado hoy una otra vez que la victoria de la revolución bolivariana es la paz. Averiguaciones judiciales, ministra, para este hecho. Ya se han aprendido varios ciudadanos en los alrededores. Como sabemos, muchos no son de aquí. Ya se ha denunciado. Hay videos porque además ellos pretendieron viralizar todo este tipo de ataques para promover otros más. Porque lo que están haciendo es promover el fascismo. Y bueno, ellos mismos se dieron con una piedra en los dientes y ahí están ya vinculados. Nosotros sabemos que esto está pagado porque son los mismos puntos de la guarimba. Revisemos la historia. Revisemos 2014, 2016. Son los mismos puntos pagados por los dos partidos políticos que se basan en los valores fascistas. Primero, justicia y voluntad popular. Fueron fundados con dinero del Estado. Primero, justicia. Y fueron fundados en base a un movimiento que se llamaba Tradición Familia y Propiedad con carácter fascista. Es Kinghead, eran Leopolde López y Capriles Radoncki. Todos sabemos cuál es el origen, el germen de estos partidos. Y que cuando no tienen la razón, como no pueden ganarnos con votos, tienen que recurrir a esto, a la violencia. Pero no lo lograrán, no pasarán. Aquí hay un pueblo agallardo, hay un pueblo aguerrido que está en este momento resguardado. Pero que no lo hagan salir, señores, porque aquí no habrá piedra sobre piedra en América Latina, no nada más en Venezuela. En América Latina. Si en Venezuela pasa algo, si en Venezuela le pasa algo al presidente Nicolás Maduro. Si en Venezuela crean un punto de conmoción, créanlo, que será la guerra no de 100 años, de 200 años en toda la América Latina. Sin embargo, están llamando a una marcha el 23 de enero. El 23 de enero siempre ha sido una fecha de los revolucionarios y las revolucionarias. El 23 de enero es el pueblo caraqueño, el pueblo venezolano, los estudiantes revolucionarios los que derrocan la dictadura de Pérez Jiménez. Que luego fue robado por un pacto puntofijista. Todo el mundo lo sabe, eso está en la historia. Cómo persiguieron a los del Partido Comunista, cómo los ilegalizaron, cómo los mataron, cómo mataron estudiantes. Está en la historia. Raúl Leóni, uno de los principales ensayistas de lo que fue la desaparición de estudiantes y de activistas sociales. Nosotros lo sabemos. Entonces ellos pretenden adueñarse de esta fecha. No, de esta fecha saldrá el pueblo a la calle, darle una gran demostración nuevamente de quiénes son los dueños de la calle. Las calles son del pueblo, las calles son del chavismo. El chavismo está en la calle y va a defender la revolución bolivariana. Que no se equivoquen. Ellos quieren hacer un ensayo tipo 11 de abril. Si ellos vienen con 11, nosotros vendemos con un 13, pero al cubo, al cuadrado. Vamos a estar en la calle, bueno, desplegados, defendiendo la revolución. Lo vuelvo y lo repito. ¿Qué no tienen ellos? Lo que nosotros sí tenemos. Tenemos pueblo, tenemos fuerza armada y tenemos un líder revolucionario que sí tiene cojones para defender a su pueblo, que es Nicolás Maduro Moro. Presidente, escuchamos entonces las declaraciones de la ministra del Poder Popular para Agricultura Urbana, Mayer Lincar, que ofrecían declaraciones acerca de los actos vandálicos realizados a la Casa Cultural Proversal, ubicada en Puerta Caracas, específicamente en la zona de La Pastora. Es la información que manejamos hasta el momento desde este sector y con ello retornamos el paso a los estudios. Adelante. Adelante.